Hola, bienvenidos. Hoy es un día muy especial, ¿no? Porque la vida nos da esa oportunidad para poder estar aquí, cumplir nuestro propósito hoy y tener autorrespeto. Porque hoy el tema es el autorrespeto. Bueno, vamos a meditar sobre el autorrespeto y vamos a reflexionar un momentito ahora sobre el autorrespeto. Para mí hay tres formas de lograr autorrespeto. Una es mediante el yoga. Eso es lógico, ¿no? La meditación, el yoga. Porque cuando estamos en yoga, cuando estamos meditando, conectamos con ese ser que somos, ¿no? Que, bueno, este cuerpo se deteriora porque, debido a la entropía de la materia, pues el cuerpo no puede ser igual, ¿no? Cada semana, cada mes, cada año, el tiempo pues no pasa en balde, ¿no? Y se va como deteriorando el cuerpo, lógicamente, ¿no? Cada día un poco más viejos. Pero el alma puede revertir ese proceso, ¿no? El alma no tiene por qué deteriorarse. Al revés. El alma puede ser cada día más brillante, cada día más luminosa. Y eso es precisamente lo que queremos con la meditación, es lograr eso, ¿no? Que cada día sea un día mejor, con más progreso a nivel espiritual, ¿no? Progresar espiritualmente. Y entonces el yoga nos ayuda a eso. Por eso, cuando vamos viendo esos progresos con el yoga, vamos experimentando cada vez más autorrespeto. Lo que pasa es que a veces, a veces no, casi siempre, cuando comenzamos este proceso también vemos las debilidades. No solamente vemos las cosas positivas. Cuando miramos para adentro, miramos ese ser espiritual que somos, vemos también debilidades, vemos carencias afectivas y de todo tipo. Y eso no nos tiene que hacer desesperar. Porque con el tiempo, cada vez, conforme vamos progresando, eso va a ir desapareciendo. Eso se necesita un poquito de paciencia y tenacidad, ¿no? Para mí es, son unas de mis cualidades favoritas, ¿no? Paciencia, tenacidad, porque son la forma de progresar. Así que con el yoga, con él, con la meditación y conectando con ese ser hermoso que somos y conectando con el ser supremo, con esa pureza, con esa belleza, esto nos va iluminando un poquito más y va generando en nosotros más autorrespeto. Porque estamos viendo que realmente somos muy especiales, ¿no? Únicos, hermosos, ¿no? Y precisamente en eso consiste la segunda de las formas que veo yo de mejorar el autorrespeto. Y es hacer que esa forma mía, perfecta, tire de mí. Me explico. Cada uno de nosotros lleva dentro un, podríamos decir, un ángel, ¿no? Porque es nuestro ser mejor, nuestro ser perfecto que ya está grabado en nosotros. Entonces, ¿por qué no hacer emerger, salir ese ser, incluso en una imagen, ¿no? Esa luminosidad, esa belleza espiritual y que ese ser que soy yo me atraiga. Es como ver el ángel que hay en mí, ¿no? Es como ver el ángel que hay en mí, ¿no? Hacerlo más visible, ¿no? Que tire de mí, que me atraiga. Y eso va a ser una fuente de autorrespeto porque, aunque yo ahora en estos momentos me vea con muchas debilidades o con preocupaciones o muchos problemas, lo que sea, un estado débil, digamos. Pero cuando yo veo ese ser luminoso, lleno de cualidades, de virtudes, y puedo pensar en cualquier virtud, porque ese ser tiene todas las virtudes. Entonces, cualquier virtud que se me ocurra, que me atraiga, verla, visualizarla en mí, verme como en un espejo, ¿no? Entonces, es como que el ánimo me va a subir, ¿no? Ese ánimo, ese autorrespeto me va a subir. Eso es como ver mi imagen bonita en un espejo, ¿no? Y esa imagen bonita va a elevar mi espíritu porque sé que soy yo y que voy a llegar ahí. Por tanto, ¿por qué no dejar que ese yo me atraiga, no? Esa sería un poco la segunda forma. Y la tercera forma que veo de mejorar mi autorrespeto es respetar a los demás. Porque cuando queremos una cualidad en nosotros, si la damos, si damos respeto a otros, esa cualidad surge automáticamente en nosotros. O sea, no es que ya yo, dando respeto a otros, espere que los otros me den respeto a mí. No. Es que ya es automático. En el momento en que el respeto surge de mí para darlo a los demás, al fluir ese respeto en mí, yo voy a tener más respeto por mí misma también. Porque me voy a llenar de respeto. O sea, si yo doy respeto a los demás, doy mucho respeto a los demás, el respeto va a fluir en mí, ¿no? Es como que me voy a llenar de respeto. Y la primera que me voy a respetar soy yo a mí misma, ¿no? Así que respetar para tener respeto hacia mí misma también. Hacia ese ser maravilloso que soy. Ese ser único y maravilloso que yo soy. Entonces, dar significa recibir automáticamente. Y estoy sirviendo a los demás, ¿no? Porque a los demás les estoy ayudando también. Por supuesto, dándoles respeto. Todo el mundo necesita respeto. Necesita que le aprecien, que le respeten. Sea cual sea su comportamiento, sean cuales sean sus debilidades. Cuando un ser, cuando una persona capta que se le está respetando, que se respeta ese ser espiritual que es, realmente es como que cambia completamente. Y eso también mejora las relaciones, mejora la comunicación. Así que todos son ventajas. Bueno, pues para mí esas son las tres formas, ¿no? Quizás haya más, pero las que pienso que son importantes. La meditación, el yoga, para conectar conmigo misma y con el Ser Supremo. Esa sería la primera y principal, claro. La segunda, dejar que ese ser perfecto que ya está grabado en mí, tire de mí, me atraiga. Verme como en ese espejo tan hermoso. Y eso también hará que yo me vea de otra manera, que mi imagen sobre mí misma cambie. Y luego, en tercer lugar, el dar, dar respeto a todos, a todo, y recibir automáticamente respeto, llenarme de respeto también hacia mí misma. Así que vamos ahora a meditar sobre estos puntos. Me siento cómodamente. Me siento cómodamente. Relajo la espalda. Observo mi espalda para ver que no haya ningún punto de tensión. Puedo ayudarme visualizando como una luz que baja desde mis cervicales hasta el coxis por toda mi columna vertebral. Una luz que me calma, que me relaja. Puedo ayudarme en superar. Fíjate que no haya ningún punto de tensión, o en superar más en superar más dentro de la espalda. Quiero amar en superar más con meditar. Tener la espalda. Tener la espalda. Tener la espalda. en superar más y con un buen lutoso. Hocesse Y ahora mi espalda está completamente relajada. Observo por unos momentos mi respiración. Respiro profundamente varias veces. Y conforme voy respirando voy notando una sensación de calma, de bienestar en todo mi cuerpo. Y voy concentrándome hacia mi mundo interior. Voy concentrándome para enfocarme en el ser espiritual. No en el cuerpo, sino en ese ser sutil e invisible. Me concentro en un punto detrás de mi frente. Visualizo ese punto como una estrella diminuta. Con una luz sutil. Esa luz no se ve, pero no se ve. Pero se siente, se experimenta. Y la puedo experimentar con mis ojos abiertos o con los ojos cerrados. Porque es una luz sutil, espiritual, una luz no física. Y la luz, y la luz, y la luz. Me siento como flotando en el centro de esa luz, en el centro de mi conciencia. Soy un ser consciente. Y conecto con ese espacio íntimo, ese espacio sagrado que hay en mi interior. Y puedo captar ese silencio. Y conecto esa pureza que hay en mi interior. ¿Quién has estado? Siento de conciencia alerta, consciente. Abro las ventanas del alma para llenarme de la luz divina. Que como el sol al amanecer nos regala esos rayos dorados. De pureza, de belleza. Amén. 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 Y esos rayos iluminan todos los rincones de mi alma. Iluminan todas las áreas recónditas y a veces oscuras de mi alma y las llenan de luz, de poder y de belleza. Eluminan todas las áreas recónditas y a veces oscuras de mi alma. Y cuando estoy en ese estado de plenitud, de conciencia elevada, puedo también percibir a ese ser perfecto que hay en mí. A ese ser luminoso que está grabado en mí. Y me visualizo delante de un espejo. Y el espejo me devuelve esa imagen angelical luminosa. Llena de cualidades, llena de virtudes de mí misma. Puedo ver esos ojos brillantes, esa luz angelical en mis ojos. Música Amén. Y me quedo absorta ante esa belleza, ante esa pureza que veo ante mí. Y me quedo absorta ante mí. Y esa visión de ese yo auténtico, real, ese yo perfecto, lleno de cualidad. De virtudes, de fortaleza, de luz, me hace sentir un enorme autorrespeto. Me hace sentir que yo soy un ser muy especial. Un ser único, maravilloso. Y ese autorrespeto me permite ser humilde, porque sabiendo lo que soy, en realidad no necesito demostrar nada. No necesito aparentar nada. Y soy humilde, porque mi ego se derrite y desaparece. Donde hay luz, donde está la luz del autorrespeto, la oscuridad del ego se disipa. Amén. 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 y siento ese estado de plenitud ese estado de un gran respeto hacia esa alma especial que soy hacia ese ser especial que soy y al llenarme al llenarme automáticamente comienzo a ver a los demás también con otros ojos a verles como seres de luz como seres espirituales con esas cualidades originales y eternas y de mi corazón surge un inmenso respeto hacia todos los seres humanos sin distinción de razas nacionalidades creencias porque puedo ver lo que no se ve puedo ver que detrás de ese comportamiento que a veces puede no ser bueno positivo hay un ser de luz un ser humano digno de respeto digno de respeto digno y cuando el respeto surge de mi corazón cuando fluye en mí yo me lleno también de respeto hacia mí misma de autorrespeto y sintiendo un gran agradecimiento por poder vivir estos momentos estas experiencias agradezco el estar aquí y ahora desde mi corazón y manteniendo ese estado de plenitud de calma voy de nuevo moviendo mis brazos mis piernas respiro profundamente varias veces y vuelvo al mundo de la acción om shanty de la acción de la acción de la acción Gracias.